a mi no la pende chico y te digo oudi pende chuchi y a pende cual pende celulares iphone y pende pende caballi pende pantalón ponga pende camisa ponga y pende auto trabajado y mende pende y que pende parecen o pende peces a pende peces la logrando de cuando oveve amo y te tu estai de esta uveve a ni a ni a ni a ni le envidi a ser mami hago me No, nunca hemos encontrado. A mí me pedí ejemplo y les he dado les digo acuérdame. A mí mepan a mí que están en ese cerro. Cerro, a mí, me preocupen los grandes. Los martes, los papeles, ni preguntarnos. A mí me van a faltar así. A mí me gustan, a mí me gustan. A mí me gustan y decían. A mí me gustan, ya que se me gustan. A mí me gustan, a mí me gustan. A mí me gustan, a mí me gustan. el hijo entero, el hijo de los zapatillos es el hijo de los zapatillos y el hijo de los zapatillos.